Y bien, finalizados ya todos los participantes, listos los resultados, Ángel Maikes, como maestro de ceremonias, como lo hace siempre, agradeció a todos los presentes y comenzó lo que fue la entrega de premios, en este momento estamos compartiendo al ganador de los profesionales, gracias a Matías Falaschini, que recibe de manos de Isaguir Ibáñez allí su copa como ganador de este torneo, el agradecimiento enorme de toda la familia Ibáñez a quienes participaron, aquellos que estuvieron presentes para compartir este recuerdo, que año tras año, sin ninguna duda, se agiganta. El encuentro de muchísimos amigos sobre el final del año y los ganadores, gozando allí para la foto y disfrutando del cierre de lo que fue esta fiesta en el Club Mar del Plata en los Acantilados. Luego, momento para compartir y contar qué es lo que había hecho cada uno en el campo de juego. Y así se fue cerrando la jornada, realmente muy muy agradable, que tuvimos oportunidad de compartir el pasado domingo. El próximo fin de semana, 36 hoyos Medal Play. Y por supuesto, estaremos cubriendo todo, todo lo que suceda en nuestros campos de juego. Muchísimas gracias a todos los participantes. Se mantiene vivo el recuerdo de Guillermo. Y eso es lo más lindo que puede suceder. Un querido amigo, a quien tuve oportunidad de conocer y compartir muy lindos momentos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.